Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Dos tipos que en voz alta presumían Jugadas en el pócar del amor Recatos se contaban cada historia Lardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria De damas y los nombres de las damas Yo ese mi compa y les dije Señores no quisiera interrumpirnos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay damas De repente los dos tipos se miran Y de pie de un solo salto se pusieron De la mesa sus dos copas levantaron Y me dijeron por las damas caballero Yo ese mi compa y les dije Señores no quisiera interrumpirnos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay damas Las damas que nos han hecho felices Te lo hicieron Mutter